Buenas tardes, aquí está Borando Coribri. ¿Cómo estamos? Hoy, después de cuatro años, me gustaría compartir el registro de aquel día, último Coribri, en México, Casa del Lago. Hay sorpresa, pienso, hay conexión entre ahora y pasado. Por eso, me gustaría compartir en este momento, buscar esa conexión. Y aquí, seguimos, vuelvo a esta forma. Mañana, voy a ir al hospital. Este grillo, a mano mediano, ¿no? Grande estaba Borando, en aquella época. Danza en la, a través de danza en la, y ahora, a través de hospitales, está Borando, con ese abrazo de alas. Y pronto, espero pronto la curación, espero pronto encuentro y abrazo entre todos. Así que, saludo atentamente y, hasta pronto. Areteo de Coribri y Gruyas. Gracias. 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 Gracias.